Bienvenidos al circo digital Me llenaste de pelo en la boca Pumni, he venido con un reto para ti el día de hoy Dime Tienes que agarrar y tienes que abrirle el pecho Ah, perdón, ¿dónde está Jax? ¿Dónde está Jax? Arriba, allí Jax, ¿dónde estás? Arriba tuyo, p***o Baja, c***o, tengo un reto que hacer, baja Haz un baño, feliz Pumni, tengo un reto increíble que tienes que hacer Que tengo que hacer Dentro de Jax se encuentra una llave Así que tienes que agarrar y abrir al conejo homosexual Porque con esa llave podrás encontrar La sal Bueno, realmente es solo para un cupón Para un descuento en cartas de Pokémon Oye, Kane, ¿estás intentando copiar a la película de Saw? ¿Por qué estás sentada de esa manera a mí como a muchos? Parece, parece ser una mujer en labor de parto Tengo una mejor idea El que le arranca los ojos a Kane Se lleva todos sus malditos secretos ¿Qué? Yo, 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 yo No, 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 no Chicos, chicos, chicos No, no ¡A mis ojos! ¡Me sacaron los ojos! ¡A mis ojos!